Los de Top Race, evidentemente, les gusta correr cerca nuestro, eso está bueno. Yo a hacer no puedo hacer nada, porque el año pasado fuimos a San Jorge, ellos fueron a Rosario, fuimos a Concordia, ellos fueron a Paraná. Este año nosotros, digamos que estuvimos en falta, si querés llamarlo, porque ellos tenían anunciado con la anterioridad a Roca, y nosotros, dos meses antes de la fecha anterior, decidimos ir a Vierma, pero a 500 kilómetros, no tuvimos tan cerca tampoco. Y ahora nosotros, esta carrera del 12 de noviembre está anunciada para fines de enero, se anunció en la legislatura porteña, donde se hizo una conferencia, en la cual estuvo también Alejandro Urtuguay, porque estuvimos todos los dirigentes. Y el propio Santilli anunció el calendario completo del autónomo de Buenos Aires, entre los cuales incluía también en su momento a Top Race, Super TC2000, TC2000, todas las categorías, y Turismo Nacional el 12 de noviembre. En esa estuvo presente Alejandro. Bueno, decidieron, porque no sé qué carrera se les cayó, el mismo día que nosotros corremos en Buenos Aires, correr acá en La Plata, 60 kilómetros, tengo que pensar que les gusta estar cerca nuestro, no hay otra respuesta. Con respecto a por qué no hace nada la CDA, sinceramente no lo sé. Me encantaría saberlo, porque es el ente fiscalizador y está facultado para decidir si una categoría puede correr o no, por mil motivos, este es uno. Pero no lo hace. ¿Por qué motivo? Yo eso no te lo puedo responder. Por supuesto que no es bueno, en alguna medida es una payasada, porque nosotros hace 14 años que no corremos en Buenos Aires, por distintos motivos no vienen al caso ahora. Te repito, se anunció 10 meses antes y hacer una carrera acá, dos categorías nacionales a 60 kilómetros. Entiendo que es una payasada, pero bueno, entiendo también que la Autonomía Club, o en este caso el ingeniero Carlos García Romoy, tiene las armas como para solucionar esto. ¿Por qué no lo hacen? No lo sé. Yo pregunté y no me respondieron. Pero estaría bueno que lo pregunten a ustedes.